¿Qué haces aquí? Te dije que no volvieras a entrar a mi cuarto sin mi permiso. Yo también te dije que tenía cosas aquí. Necesito una camisa. ¿Cuál es la madre? ¿Qué? Ya he estado trabajando desde el temprano. Por eso me voy a meter a bañar. ¿A bañar? ¿En tu cuarto? Pues ¿dónde más me puedo bañar? Pues aquí. ¿Aquí? Sí, ¿por qué no? Tú una vez me viste como Dios me trajo al mundo, así que... Ahora es mi turno. Desvístete y bañate aquí. Te espero en la regadera. Yo te dije que a los hombres yo los tengo. Ninguno me tiene. Espera. Espera. Crézate. Yo sé que tú odias tanto a Sofía como yo. Y te propongo que nos unamos para hundirla. Vamos a aliarnos. Me interesa tu propuesta. Si se trata de hundir a Sofía, estoy de tu lado. Tenemos que hacer un plan juntos. Comienzos a quedarme bien. Es más, tengo que reconocerlo. Me gustas. Bástima que estés casado con Gabriela. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.